El veto del Ejecutivo a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas plantea un límite de 12 años para que la deuda se reduzca hasta alcanzar el 40% del Producto Interno Bruto. El integrante del Consejo Asesor Económico Vicente Albornoz manifestó que conseguir este objetivo constituye un reto para el Gobierno. El veto a la Ley Orgánica señala que el ente rector de las finanzas públicas deberá reducir progresivamente el indicador de deuda pública y otras obligaciones. El límite será hasta el 2025 de 57% del PIB, 45% hasta el 2030 y del 2032 en adelante el 40% del PIB. Esto es viable según uno de los integrantes del Consejo Asesor Económico del Gobierno. Económicamente es un reto, pero el mayor reto es un reto político de crear los consensos para que el Ecuador se ponga de acuerdo, para que el Ecuador tome conciencia de lo vital que es tener unas finanzas públicas equilibradas y responsablemente ir pagando nuestras deudas. A criterio de Albornoz es importante que el Estado logre un equilibrio y pueda sostener gastos y pagar sus deudas. Aseguró que esto beneficia a la ciudadanía. El mundo empieza a interesarse en prestarle plata, no al gobierno, sino a las empresas de ese país. Podríamos resolver muchos de nuestros problemas de financiamiento si tuviéramos financiamiento del extranjero. Para lograr el objetivo, el Ejecutivo plantea en el veto a partir del 2022 que se incluya un anexo a la proforma del Presupuesto General del Estado con un plan de reducción de la deuda pública para garantizar el cumplimiento de la norma fiscal. Para ello, el también integrante del Consejo Asesor Económico considera indispensable reducir gastos en el Estado. A mayor déficit fiscal, identificar financiamiento, tratar de alguna forma de bajar ese nivel de gastos sin afectar el empleo público, que no afecte el empleo privado, que trate de suavizar esa pérdida de empleo que es de los mayores daños que tenemos en la economía.